Yo también soy un mundo, necesito la luz Que ilumine el camino y de mi corazón A la cima que debo llegar Soy un mundo, necesito la luz ¿Qué tú quieres, Ernesto Acosta? ¿Ya tú no te llevaste todo lo tuyo aquí? Yo tengo que hablar contigo Sí, pero es que yo no tengo nada que hablar contigo, así que vétame, por favor Uy, tú sí vas a hablar contigo Me vas a decir bien claro todo lo que está pasando ahora mismo El mundo cambió Ya la vida no es un reino ideal Toda blanda y negra como su señor Ellos salen a buscar el amor Invadiendo sueños Con viejos cuentos no les pueden engañar Abra las puertas porque sigan la verdad La misma canción cantará Con una sola voz de amor No condena la pasión Escucha en su corazón Todos tienen una estrella que seguir Con viejos cuentos no les pueden engañar Abra las puertas del camino La verdad y una misma canción Cantará Con una sola voz de amor No condena la pasión Escucha en su corazón Todos tienen una estrella que seguir Y una misma canción Cantará Con una sola voz de amor ¿Tú te crees que yo soy un payaso tuyo o qué? Tú lo que eres un complejista Ya, yo no quiero más nada contigo y ya Pero es que además tampoco tengo que darte explicaciones Tú sí tienes que darme explicaciones ¿Por qué ese inventico de que me botaste por un pelado? Yo no te lo creo, ¿viste? Tú estás en algo con Rogelio Rogelio ¿No te das cuenta que eres un complejista? Yo no he estado nada con Rogelio Ni ahora ni antes Además, ¿dónde tú sacaste eso? Sí, 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 hazte Y esa juntera para arriba y para abajo Y además, viniendo aquí todo eso Yo no soy bobo, ¿viste? Yo no soy bobo Ah Porque andamos juntos Entonces tú y Alejandro ¡Respetame, Vivian! ¡Respetame! Mira, chicos, me puedo volverte de aquí, ¿viste? Vete de aquí Y si quieres regresa cuando te saque el pelo, ¿viste? Me saca el pelo, ¿no? Cuando me saca el pelo, voy a tener mis novias Entonces, al unirse estas tribus Unión que no fue acordada por ningún pacto Ni que fue cosa de dos días Sino que fue resultado de un largo proceso Al unirse los aqueos y los dorios Es que nace el pueblo griego ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Ha oído hablar? ¿O ha leído algo sobre los antiguos griegos? La Elíada La Elíada, muy bien Pero ya de eso hablamos en el comienzo de la clase Yo quisiera algo, ¿no? La Odisea La Odisea, muy bien Que es otro poema épico, igual que La Elíada Pero que narra el regreso de Odiseo O de Ulises el Astuto, como algunos lo conocen ¿Nada más? El Partenón El Partenón Muy bien, ¿qué capisca? A ver que tú sabes el Partenón Bueno, profe, que eran unas construcciones muy grandes Que estaban destinadas a los dioses, ¿no? La Odisea Cuánto alivio tú me das bajo tu sombra de árbol sabio cuando te brindas a cambio del valor de mi amistad y te doy aquella flor que guardaba con más celo tú me cubres con tu manto cuando el frío es más intenso y nos basta una mirada para poder descubrir si guardamos en el pecho cielo azul o cielo gris ay caballero vamos a ver si podemos ir a comer algo es que parece que hay que hacer tremenda cola ay vamos a la copa a la copa niña tú estás loca de ahí no salimos ni a las tres sandra es más piña tú a ti que te importa a mí me gusta no es más piña eres tú tú eres más piña que el oso tú con lo grande aunque estás todavía pienses en jugar pelota señores gato se es monga tú no es que es monga nada más que piensen estudiar vamos vamos a estar allá vamos a ver para dónde van no chica no vamos para el trabajo de mi papá que seguro que voy a el croqueta usted siempre dice lo mismo mira oso yo me voy con Adriana y eso Adriana a dónde van no sé estábamos pensando a ver dónde podemos comer agua antes de la educación física vamos a la embuquecera ay no en la embuquecera nunca nos da tiempo si nos apuramos y no perdemos tiempo sí lo que pasa que siempre nos demoramos y tú para dónde vas no no yo me voy con el chino de esta noche ay caballero vamos a la embuquecera si de todas formas no hay ningún lugar a dónde ir vamos miño ven acá tú no me dijiste que tenías clase esta tarde ¿eh? baja baja eso que así no se puede hablar ¿a tú qué eres tía? tú no me dijiste que tenías clase por la tarde ¿sí? ¿qué más? ¿qué más? más nada nada más que es la una menos veinte y que vas a llegar tarde está bien ya muchas gracias oye respetame oíste que estás muy grande muy descarado vamos arriba ahora mismo te levantas y te vas para la escuela vamos Tito ya te vas a estar requiendo te vas a seguir ahí acostado ¿verdad? pues mira ahora mismo voy a llamar a mi padre al trabajo para que es requiero Adriana ¿y eso que te dio ahora para andar con Katy? no sé hoy las vi juntas y han estado hablando todo el día porque ahora somos vecinas ¿te mudaste? más o menos ahora estoy viviendo en casa de mi abuela ¿y a lejos? ay me lo llevé conmigo allá está de lo más bien porque tiene un patio y jardines ay pero de todas maneras ahora tienes que levantarte más temprano a ti vive lejísima a mí me parece que ese chiquito es medio uva y no lo que pasa es que cuando uno no conoce a las personas habla así entiende pero es buenísima lo que pasa es que ella nunca ha tenido que pasar el trabajo no si nunca habla con nadie siempre anda sol y tú no ves que nunca quiere participar en nada en el grupo ni en ninguna fiesta ay caballero porque ella es así es muy tímida y a la gente así hay que tratarlas diferente tú no puedes esperar a que se acerque a ti tienes que acercarte tú a ella caballero aquí no salimos ni a las 3 y a las 2 y media tenemos que estar en el terreno ¿y qué hora es? 1 menos 2 minutos Ernesto Acosta Ernesto Acosta que yo le dije ayer hoy no va a entrar a clase me oye ay si a la hermanita hace una semana que yo la mandé a buscar al padre y nada igual que yo igual y ti Ernesto Acosta y se imagina que va a estar una semana por ahí sin entrar a clase y después regresar si su padre no viene mañana ya yo también quiero hablar con su padre volver a su casa no 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 es que yo quiero hablar con ellos también así que de todas maneras tienen que venir a la escuela y yo también si la hermanita al lado de él es un desastre yo tengo que hablar con ellos yo pienso que lo más importante es conocer el estado familiar y tratar de resolver este asunto no estarle cayendo todos encima ahora y llenarles la cabeza de humo ya veremos mañana Emilio veremos mañana si mañana no trae al padre ya veremos que vamos a hacer porque ya la situación de este muchacho es preocupante está bien mañana hablamos mañana hablamos este profesorcito es un poco arravesado y siempre está de abogado defendiendo a los alumnos de lo indefendible no sé quién va a educar así está a buenas clases yo lo único que he oído decir es que dan muy buenas clases y que todos los alumnos se están aprendiendo muy bien la historia no te ves así son las cosas ya tiene a este engatusado pero tú no sabes lo que yo vi hoy en 18 años que llevo de profesora jamás vi un desprestigio igual ¿qué pasó? el profesor estrella en medio de la biblioteca abrazando a una alumna ¿cómo? como te lo estoy contando ¿y sabes quién era la linda? ¿quién? Adriana Acosta por eso tanto intervención con la familia claro ¿quién sabe? bueno Navarro ¿tú tienes clase ahora por la tarde? sí, ahora tengo doctor yo por suerte ya acabé hasta mañana hasta mañana ¿tú ves? o si no inventamos nosotros mismos vamos 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 cuando te brindas a cambio el valor de mi amistad y te doy y te doy aquella flor que guardaba con más celo tú me cubres con tu manto cuando el frío es más intenso y nos basta una mirada para poder descubrir si guardamos en el pecho cielo azul o cielo gris si estoy triste llegas tú me regalas tu fortuna ¿no te dejaron entrar? cuando espantas la nostalgia no fui para que me miraran compartimos la migaja no me lo temor director Navarro Navarra Victoria el director me miró y nos basta una mirada para poder descubrir ¿se lo dejiste a tu mamá? si guardamos en el pecho ¿y no se lo vas a decir? tendría que decírselo a lo mejor se lo digo ¿qué vas a hacer ahora? tú sabes que hoy hablé con Vivian yo sé que ya no estaba en nada con Rogelio pero yo creo que eso es pararme en la cabeza oye, esos son los Maiden Maiden de qué? ¿eso es Metallica? esos son los Maiden mío, ese es el de Power of the Blade oye, que eso es Metallica que yo lo tengo grabado vamos a preguntar para que tú veas dale, vamos socio, ¿qué es eso? Maiden o Metallica Metallica 20, 20 no, yo fui el que lo dije será Metallica es lo que lo estaba diciendo entonces vamos a ir Cosío Cosío, tú me botas uno de esos tornillos y vas a terminar en estofado te lo aseguro me voy a jugar por ahí vamos 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 hey ¿qué es eso? muchachos locos cola para allá para acá ¿qué pasó? sí, tenemos vocación física y no encontramos nada a comer ¿ustedes vienen para comer? sí, a ver si hay cualquier cosa hay mucha gente mucha gente a ver que tú estás almorzando bueno culé, papa, zancuchado con vegetal eso mismo no hay más sí, es poquito dentro de la calzuela vamos caballero oye, no suces mucho con la calzuela no con lo que cocina hay cantidad hay cantidad de primavera alma con alas que el viento va por los ardíes de mi quimera ¿qué, bicho? ¿tienes hambre, no? lo único que me faltaba tienes que cuidar de un gato también después de viejo bueno vamos allá, chico vamos allá bueno yo sé que a ti te gusta más la masa pero bueno la cabeza tiene también alimento además es muy buena para el cerebro esa es la cosa así es que ahora lo vamos a cocinar un poquito y después a comer vale, no hay nadie esta es la mía no inventes ¿tú sabes que esa es la mía? sí, ¿quién la ha cogido primero? ¿y de quién son las dos raqueras? ¿de quién son las dos? ah, no hay problema me voy para mi casa a buscar la mía no, no, no que no me voy a coger las cuatro de la tarde aquí ¿entonces es la mía? un partido tú y un partido yo para que sepa ah, está bien acá le buscan los chores el negro es el mío ¿lobo? no, 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 no el negro es el mío el negro es el lobo el negro es el lobo el negro es el lobo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 vamos no, 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 no Vamos Permiso, profe Permiso, profe ¿Ya a esta hora? Profes, que la guagua La guagua Mira, incorpora Que trata de uno Ni más tarde, ¿eh? Ay, hombre Dale, oso, dale Vamos Me pediste una pila De croquetas que me comiste Oye, qué casualidad Cada vez que nosotros vamos Nunca en croquetas Mira, tú lo que eres Más paquetero Está bien, compadre No me creas Díselo, Alexi, díselo Ah, comemos puré de papa Zanahora y cantidad de remolacha En casa de chino Zanahora y remolacha ¿Sos comidas de conejo? Oye, me oso De contra que llegas tarde También te pones a dar conversación No, profe Yo no hice nada Bueno, es que no hagas nada El ejercicio de respiración Tiene que estar concentrado Todo el mundo Dale, anda Ahí Cogiendo bastante aire Vamos Eso es caro Eso es caro No, 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 no No, no, no No, no No, no, no. Sí, no digo yo, con la raqueta de madera, anda. Ahora me toca a mí. Con el alumín no te voy a ganar igual. Sí, seguro. Tú vas a ver, tú eres malísimo. Dale, bácalo. Bácalo, bácalo. Bácalo, bácalo, bácalo. Voy. Voy. ¿Tienes miedo? Son vengativos cantidad. Si todos son como los dos de por la mañana. No, hay dos que son más grandes. Pero no importa. ¿Tú no tienes miedo? Yo tampoco. Acuérdate de nuestro parto de sangre. Miren, miren, es esa. Vámonos, Adriana, que son muchos. Y va con la peluga. Vámonos, por favor. Vámonos. Vámonos. Vámonos, la peluga, esa. ¿Esa es una coneja? Esta no es la guapa. No se atrevan a meterse. Déjenme ir. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo lo que me diste, mi hermanito? Tú no sabes que eres tan enfermo. A mí no me importa. Él se metió conmigo sin yo haberle hecho nada. Me tiró una piedra. Mentira, yo no fui. Sí, fuiste tú. Ven y esquírate. Y así quedan en paz. ¡Ay! ¡Ay! Este es para verla por la mañana. No puede verla. Además, a mí. A mí no se me da galleta. ¡Ay! Este es para verla, chica. ¡Dura, Anduronzón! ¡Deja que te coja! ¡Tragón! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh, sangre! ¡Vuelvete la boca! ¡Apúntamela ahí! ¡Ahí! ¡Apúntamela!